Vamos con un videíto de esos de carácter filosófico, teológico, si se quiere espiritual. El problema de la compasión. La compasión no es... No es un problema personal, no es un problema de conducta, no es un problema de... hasta de falta de entendimiento de las relaciones humanas, ¿ok? La compasión es una negociación interna. Pasa por una negociación interna en la que el sujeto, ante una eventualidad, ante un evento, ante un incidente, en el que el mismo escenario le reclama hacer uso de la compasión, ser compasivo, tener compasión del otro. Puede ser una persona, X, puede ser un grupo, puede ser una tribu, puede ser una nación incluso. El problema es no tener o tener compasión, no pasa por ahí. Pasa por un proceso de negociación interna. ¿Qué es lo que dice este sujeto? Al que el escenario le urge tomar una decisión. Entonces este sujeto se pregunta, ¿me conviene o no me conviene? Porque vamos a suponer que tuviera compasión. Pierdo esto, pierdo lo otro, no llego aquí, no llego allá, entonces no me conviene tener compasión. Bueno, vamos a suponer un segundo escenario. Tengo compasión y entonces pierdo esto, pierdo lo otro. No lo sé, no me parece que sea una buena decisión tener compasión. Me parece mejor tirarme por lo mío. Me parece que lo mejor es seguir apostando a lo mío. Si yo apuesto lo mío, entonces voy a conseguir mis objetivos. Porque el mundo pasa por mí. Comienza en mí y termina en mí. Los objetivos que yo tengo, los tengo que cumplimentar de una u otra manera. De modo que, ¿para qué tener compasión de esta persona, de este grupo, de esta tribu, de esta nación? Si eso finalmente va a generar que yo no logre mis objetivos. De modo que la compasión no es otra cosa que una negociación interna. La compasión es parte, parece mentira, del proceso de ventas. Del mundo de las negociaciones. Cosa curiosa. Un elemento que tendría que ser espiritual. Pasa a ser parte de un proceso de negociación. Yo soy Miguel, desde South Beach, Florida. Charguen eso con otro video. Adiós, chau, chau.